Hola papá, le hemos grabado este video con mucho amor y mucho cariño de todos los nietos y todos sus hijos y tenemos alguna foto y básicamente queríamos hacer algo especial en el día de su cumpleaños para que usted lo disfrute, espero que le guste y quiero decirle que espero que se encuentre bien, que estoy muy feliz que usted haga poder estar aquí con nosotros por otro mes más, porque cambiamos el pasaje, porque ustedes de que vienen y una vez se quiere ir eso está bien, que vamos a estar un mes más y esperemos que en este mes usted se sienta fuerte que usted se sienta fuerte y que este problemita que tiene con la salud se sane pronto para que podamos celebrar otro año más juntos todos, no otro año más, muchísimos años más los quiero mucho y usted lo sabe, gracias por siempre ser el mejor abuelo que cualquier nieta pude haber deseado y si yo vuelvo a nacer y yo quisiera que usted fuera mi abuelo otra vez, los mejores recuerdos que yo tengo de mi niñez con usted, usted lo sabe y yo sé que ella es su nieta preferida. Ok, un beso a su papá y feliz cumpleaños, lo quiero mucho. Querido padre, en este día de su cumpleaños le deseo toda la felicidad del mundo y le agradezco la educación que nos dio a todos sus hijos y por eso somos hoy lo que somos y yo quiero que usted sepa que yo lo quiero mucho y si en algo lo he ofendido algún día, me perdono por favor. Felicidades, lo quiero mucho. Hoy es el cumpleaños de papá, le deseo muchas felicidades, bendiciones que Dios le dé muchos años de vida. Feliz cumpleaños papá, quiero desearle que pase un maravilloso día, que el Señor me lo colme de muchísimas bendiciones, que usted es el mejor padre del mundo y se lo merece. Estoy agradecida con Dios por tenerlo como mi padre y le deseo todo lo mejor de este mundo. Espero que la pase muy bien y decirle que lo quiero con todo, con todo mi corazón. Feliz cumpleaños. Papá, quiero decirle que feliz cumpleaños, que el Señor le dé mucha vida, mucha salud, que lo proteja siempre, para que siempre esté con nosotros, que lo quiero mucho. Es una de las personas que más quiero en este mundo y espero que siempre esté con nosotros, para que siempre estemos felices, para que con usted siempre estemos felices y que lo quiero como si fuera mi padre, lo considero como mi padre. ¿Qué le puedo decir? Todo lo bueno de este mundo, todo lo bueno de este mundo, lo deseo y que lo quiero mucho, que lo quiero mucho y lo adoro y que Dios me lo proteja siempre y bendiciones para usted. Say hi papá. Happy birthday papá. Lo quiero mucho. Dile papá, lo quiero mucho. Papá. Bye bye. Hi papá. Espero que la estés pasando bien en su cumpleaños. Le deseo mucha felicidad, mucha salud, larga vida. Que sea con su familia por muchos años más. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Respeto. Me acuerdo cuando estaba en el Santo Domingo con usted y mamá. Todo era muy bonito. Esos son los recuerdos más bonitos que tengo de mí cuando estaba una muchachita, cuando era joven. Gracias. Usted ha sido un excelente abuelo. Un excelente papá. Lo quiero mucho. Soy orgullosa de que usted haya sido mi abuelo. Mi abuelo papá, porque también lo considero como mi papá. Todo lo que he aprendido de usted me enseñó a respetar, me enseñó a valorar y eso se lo agradezco mucho. Lo quiero. Espero que todo, todo le salga bien en esta vida. Que sea feliz, que se sienta muy feliz hoy. Un besote. Cuídese mucho para que celebremos muchos años más de vida. Felicidades papá. Que cumplan muchos años más. Te quiero mucho. Tu nieto que te adora y te ama. Felicidades. Mil felicidades papá. Te quiero mucho. Bye. Hola papi. Felicidades en tu día. Te quiero mucho. Eres el mejor papá del mundo. A pesar de que nunca viviste conmigo, pero siempre estabas ahí presente. Los días de mi cumpleaños también. Y de Reyes siempre, siempre me demostraste el cariño de un padre. Te quiero un paquetón. Besos. Felicidades. Mi padre, mi nombre es Víctor Cruz y deseo que se encuentre bien, de salud. Son mis deseos en este su día tan especial. Y que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. Lo amo con toda mi alma. Bendición papá. Papi. Muchas gracias por todo. No tengo palabras con qué decirle. Y agradecerle por todo lo que yo por nosotros. Usted ha sido un hombre ejemplar. Un padre muy bueno con nosotros. Todo el cariño que nos ha dado. Yo quiero desearle en su cumpleaños. Que cumpla muchos años más. Y que Dios me le dé salud. Y gracias por traernos a este mundo. Y junto a mi mamá y usted. Y todos los cariños que nos dieron. Y a mi mamá que yo la tenga en la gloria. Y a usted. La bendición. Y que me cuide. Y que cumpla muchos años más. Feliz cumpleaños. Le deseo que la pase bien. Junto a toda su familia. No olvide nunca que lo quiero mucho. Que usted como mi segundo padre. De parte de la negra. Eso es todo lo mejor. En su cumpleaños. Y lo quiero mucho. Que Dios le dé salud. Lo quiero. Le deseo lo mejor de esta vida. Muchas felicidades. Lo quiero mucho. Y que goce. Le deseo muchos años más. Buenos días papá. Que el Señor me lo bendiga. Me dé mucha vida y salud. Lo amo. Lo quiero. Lo adoro. Gracias por ser un abuelo tan ejemplar. Un abuelo a seguir. Te amo. Te amo. Te amo. No sabes cuánto. Y que en su día la pase súper bien. Junto a lo suyo. Ya que no estamos allá. Pero usted sabe que de este lado se le quiere mucho. Y siempre lo tenemos presente. Lo amo papá. Muchas felicidades para mi abuelo. Luis María Cruz. En su día de cumpleaños. Espero que la pases bien. De parte de su nieto. Rayland. Y que lo quiere mucho. Y lo ama siempre. Y espero que cumpla muchos más. Y que Dios me le dé mucha bendición. Y salud. Lo quiero mucho papá. Usted sabe. Son papi. Y que tenga mucha felicidad en su cumpleaños. Le deseo yo a su hijo. Lo quiero mucho. Y que le vaya bien allá. Es un cumpleaños. Y él cumpla muchos años más. Y que sea feliz toda su vida. Que se cuide mucho. Y que venga pronto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Felicidades papá. Te amo. Happy birthday papá. I love you. Bye bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday papá. I love you. Bye bye. Son papá. Yo te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Y te quiero por todo mi corazón. Feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Yo quiero que Dios te pueda dar mucho vida y salud. Feliz cumpleaños papá. Que cumpla mucho más. Te amo. Y que vivas por muchos más años. Feliz cumpleaños papá. Que cumpla mucho más. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y que venga, like, a lot. Gracias. Enviarle muchas felicidades a papá. Con todo mi corazón. Que cumpla muchos años más. De parte de mi de Diosmel. Que pase un feliz cumpleaños. Y muchas felicidades. Y de felicidades papá. Feliz cumpleaños papá. Dile te quiero mucho. Te quiero mucho. Que dure mucho, mucho, mucho. Pero mucho más. I love you. I love you. Un beso. Ok. Dile felicidades. Feliz cumpleaños papá. Happy birthday. Happy birthday. Hola papá. Quiero felicitarlo en este día tan especial. Por ser el día de su cumpleaños. Quiero que sepa que estoy muy agradecida con Dios. Por verme dando un bisabuelo como usted. Y de yo ser su primera bisnieta. Agradezco todo el amor, el apoyo y el ejemplo que ha sido para mí a través del tiempo. Lo quiero mucho. Y espero en Dios que me dure muchísimos años más para seguir disfrutando de su compañía. Felicidades papá. Que cumpla muchos años más. Lo quiero mucho. Y lo vemos por allá pronto. Y que goce mucho en el 10 cumpleaños. Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval, mi comparsa Sin carnaval, mi comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos Y el hombre los años viejos El dolor los lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Felicidades, papi Te deseo, te deseo lo mejor Bueno, vale Lo amo con toda mi alma Bendición, papá ¿Ya? Algo más, griegale No, ya, está bien eso Le deseo que te cumpla muchos años más ¿Ya? Sí, ok Pero se va a ver tu risa ¿Y ahora? Migo, si tú te has miedo daña Por se va a ver tu risa Yo me acabo de abrazar Ante, Juana La risa que tenía Con una mujer Ok, one, two, three Sí, con fe Sí, con fe Son peano, papá Son papá Son papá Son papá